Un saludo para todos nuestros seguidores a través de las redes sociales. Les queremos recordar que seguimos con la campaña para los habitantes de Nueva Jerusalén para que traigan todas sus donaciones a las instalaciones de nuestro noticiero ubicado en el barrio Laureles, en la circular tercera número 7372. O se pueden comunicar al teléfono 411 8787 para hacernos llegar sus donaciones. Recuerden que en esta Navidad pueden ayudar a una persona que lo necesita. Hora 13 Noticias es cubrimiento total.